Buenos días Merli, muy buenos días a todo el auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital que a esta hora de la mañana pues está bien conectado para informarse de todo lo que ha ocurrido aquí en la zona norte del país. Y bueno, como usted lo menciona, me encuentro exactamente en el Hospital Mario Catarino Rivas en el área de emergencia porque en horas de la madrugada se han dado varios ingresos aquí a este centro asistencial. Y vamos a comenzar hablando de dos personas que fueron tiroteadas en el sector de Macuelito Santa Bárbara y que debido a la gravedad de sus heridas tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital Mario Catarino Rivas. Ahí ellas agarraron una ambulancia del centro hospitalario de Macuelito y luego hicieron un transbordo para poder llegar hasta este centro asistencial. Esto pues fueron a personas desconocidas, llegaron hasta donde ellos se encontraban y los abatieron a disparos, por lo que debido, como le menciono, a la gravedad de sus heridas tuvieron que ser ingresados aquí al Hospital Mario Catarino Rivas. Hasta este momento la información que nos han brindado es que ya se encuentran estables estos dos caballeros que han logrado sobrevivir a este tiroteo ocurrido en el sector de Macuelito Santa Bárbara. Y de igual manera, tal como usted lo puede ofrecer en las imágenes, también se dio el ingreso de un joven que fue atropellado en el sector de Naco Santa Bárbara. Este fue movilizado en una patrulla de la policía hasta este centro asistencial, el cual pues tuvo que ser cargado en los brazos de su hermano debido a que no habían camillas habilitadas a esa hora de la madrugada. Lo ingresaron a este centro asistencial y este pues se nota que venía ensangrentado luego de que fue, como le menciono, embestido por un vehículo en este sector de Naco Santa Bárbara, a una zona bastante oscura, bien adelantito ya del sector de Cofradía Cortés. Y simultáneamente también se dio el ingreso de otra persona, esto por un pleito entre familias. Oígame usted, al parecer ellos pues estaban departiendo en el sector de la López Arellano, pero al calor de los tragos como que comenzaron a decirse algunas verdades incómodas y terminaron pues agarrándose a golpes estas personas que estaban departiendo en el sector de la López Arellano. Tanto así que este otro caballero pues tuvo que ser trasladado por una ambulancia hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Oiga bien usted, lo que comenzó como un convivio entre familias, terminó pues en tremendo pleito y con una persona herida siendo ingresada a este centro asistencial. Estas fueron pues algunas de las novedades registradas aquí en el hospital Mario Rivas, de ahí algunos ingresos de manera normal, hechos violentos aquí en el centro de la ciudad, pues no se registraron gracias a Dios. A esta hora de la mañana amanece bastante tranquila y fresca San Pedro Sula y solo vamos a hacer una toma panorámica de aquí, de la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas, la cual pues no se encuentra tan abarrotada como en otras ocasiones que nosotros lo visitamos. Está pues baja la incidencia de ingresos y de personas que han venido a visitar a sus familiares a esta hora de la mañana. Licenciada Merlin, compañeros en máster, licenciada Dariela Cáceres, estamos pues de turno siempre aquí en la zona norte del país, así que nos mantenemos atenta a cualquier novedad. Número telefónico habilitado 94307202 para poder responder a todas las denuncias e informaciones que nos transmitan nuestros televidentes. Con el Toro Mengíbar, regreso nuevamente hasta el estudio.